Fotografía Agencia AP Enrique de Gales y Meghan Markle se encuentran en pleno inicio de su matrimonio. A pesar de que esta pareja ha dado mucho de qué hablar respecto al mutuo amor que existe entre ellos dos, un reciente video ha levantado ciertas especulaciones que en cuanto al tipo de relación que existe entre los royals, ya que en el clip podemos ver cómo el príncipe Harry rechaza la mano de su esposa. Lee también, la millonaria cifra que Meghan Markle ha gastado en ropa desde que es duquesa tomando en cuenta que se encontraban en el palacio de Buckingham y la reina Isabel caminaba apenas un par de pasos frente a ellos parece que la explicación es mucho más sencilla de lo que se podría pensar. En el video se puede ver a Harry caminando justo detrás de su abuela cuando Meghan intenta acercar su mano a la de su esposo pero para su sorpresa, el príncipe quita su mano y continúa caminando. ¿Por qué el príncipe Harry rechazaría la mano de su esposa? La razón podría ser más sencilla de lo que parece, más que, problemas en la pareja, se trata de respetar los protocolos reales. La gran mayoría de los miembros de la familia Windsor no se toma de las manos cuando se encuentran en eventos oficiales, aunque ellos son una de las parejas que más demuestra afecto en público, existen ciertos eventos reales en los que deben guardar cierta distancia como lo fue en esa ocasión. Así lo ha explicado ya antes Emily Nasco, responsal de realeza de Hello Wooka, hablando de los duques de Cambridge, lee también, cuatro momentos épicos en que Lady Di rompió corazones y fue el alma de la fiesta, el duque y la duquesa casi siempre son fotografiados durante actos oficiales así que están, trabajando, y sería poco profesional el ir tomados de las manos. También deben estrechar la mano de un gran número de personas que conocer, así que además de estar en el deber, sería muy poco práctico, sabemos que son muy afectuosos y que eso puede ser vistos en algunos momentos más relajados, en eventos deportivos o cuestiones similares pero no se espera que demuestren esto cuando se encuentran en situaciones más formales cuenta Emily. Si quieres ver el video, puedes entrar al siguiente enlace, https 2.ub.gl.cc GD Duques de su ex príncipe Harry rechaza la mano de Megan Video Razones Protocolo Reales Gracias por ver el video.